Música ¿Sabías que las calles de Cali están llenas de espectáculos callejeros hechos por artistas de gran valor? En nuestro capítulo de hoy nos adentraremos en el universo del arte callejero y circense en Cali, una tendencia que da cuenta de las múltiples miradas que puede tener el arte hecho con las manos y en la calle. El circo es un espectáculo artístico, normalmente itinerante, que puede incluir a acróbatas, contorsionistas, equilibristas, malabaristas, mimos, trapecistas, zanqueros y otros artistas. El circo es presentado en el interior de una gran carpa que cuenta con pistas y galerías de asientos para el público. Pero un momento, el circo también tiene como escenario las calles, los semáforos y los parques. Por el arte del circo callejero entendemos un performance que mezcla todos los elementos circenses que juegan con las condiciones terrenas y cotidianas, creando un ambiente fantástico en cualquier lugar que cotidianamente transitamos día a día. Cali tiene alguno de sus semáforos con actos de este tipo. Sin embargo, las personas no ven el circo callejero como un arte, ya que esta tendencia se marca en la ciudad como un mal llamado arte, ejecutado por personas que supuestamente no saben lo que hacen. Realmente, estos artistas son personas expertas en su disciplina y el arte callejero es un medio de subsistencia. Pero lo anterior no indica que su trabajo sea de mala calidad, solo indica que este artista entrega su arte a la gente que transita en la calle con el objetivo de ser reconocido y reivindicado como lo que es. Un individuo capaz de dar felicidad en los 60 segundos que dura un semáforo en rojo para sacar sonrisas y buenas caras. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Eiberesneid de Rueda Ávila. Mi nombre artístico es Tato. Soy practicante de este deporte que se llama Slackline. Llevo practicando cinco años aproximadamente y la aprendí en los parques de Bogotá. Ya luego empezamos a viajar por Colombia. También he aprendido mucho acá en Cali, en Medellín. Las personas quedan sorprendidas, ya que es un deporte muy extremo y no están acostumbrados a ver algo así. Entonces quedan como sorprendidas y a veces un poco asustadas. Bueno, para ejecutar esta acrobacia se necesita primero la cuerda. Esta es una cuerda de 25 metros, poliéster puro. También necesitamos los tensores XL. Otro tensor. Los protectores. Estos protectores van en los árboles. Y este que es el agarre de uno de los tensores. Esto es básicamente lo que necesitamos para el slack. Hay que poner los protectores para proteger la cuerda y para proteger el árbol. Tenemos este tensor que tiene una argolla acá, la cual se utiliza para que el tensor quede fijo. Se hace un pequeño doble. Introducimos un extremo por un tensor. Aseguramos. Para eso está la otra cuerda. Le damos dos vueltas. Aseguramos. Ahora vemos que la cuerda queda totalmente recta, como se puede observar. Introducimos el otro extremo en el otro tensor. Se le da tensión lo más posible y ahí le damos bastante tensión. Esa cuerda va a evitar que el tensor salga disparado hacia mí y me lastime o me lesione. ¿Te animaste a apoyar a los artistas callejeros de tu ciudad? En nuestro próximo capítulo espéranos para contarte acerca de los colectivos de dibujantes urbanos de Cali, una tendencia que se toma a los espacios arquitectónicos más importantes de nuestra ciudad.